Vamos a ver un borrillo. Hola, ¿qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a un capítulo más de La Cocina de César. No sin antes invitarles a que si han llegado a nuestro canal y no se han suscrito, les pido que lo hagan ya. En el capítulo de hoy quiero presentarles hongos relleno, hongos portovelos, relleno de queso ricota. Vamos a hacer un relleno ahí con cebolla y queso ricota, muy bueno. Así que acompáñenme a mi cocina para que vean el proceso sencillo, muy sencillo. Acompáñenme, por favor. Lo primero que hacemos es pasar los hongos un ratito en agua caliente. Secamos un poco para reducir el exceso de agua. Y ahora lo que vamos a hacer es sazonar un poco de ajo. Oremos orégano, sal y pimienta. Y lo vamos a poner en el sartén. Lo vamos a cocer. Una vez que están cociendo, hacemos el relleno para saltear en un sartén y rellenado. Esa es la parte de los hongos, la parte de la cabeza que también la vamos a usar. Y vamos a usar un poquito de cebolla. Y vamos a poner en el sartén. Y vamos a poner en el sartén. ¡Gracias! 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 Lo vamos a rellenar y luego le vamos a poner un poquito de queso para gratinarlo. ¡Gracias! 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 Esta vez lo vamos a gratinar con dos variedades de queso. Esto es mozzarella y queso cheddar para darle un colorido para que queden bien presentados. ¡Gracias! 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 ¡Vamos al horno! ¡Dos, tres minutos vamos a llevarlo al horno! ¡Dos, tres minutos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mmmmmmmm! Señores... ¡Excelente resultado! ahí le muestro hongos portobelos relleno de queso ricota lo he acompañado con una ensaladita de rúcula y hongos portobelos frescos también y luego hemos puesto una galletita de aní para para acompañar el plato, plato delicioso fácil de preparar elabórenlo en casa y sigan nuestra cocina de cesarí, sigan la cocina de cesarí para mayor resultado en el futuro, bye! pero vamos a probar porque es necesario probar este plato lo delicioso que es ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Gracias.